de vuelta en Market Economía y negocios. El Instituto Agrario Dominicano entregó un millón quinientos mil pesos a productores agrícolas de la provincia Independencia beneficiando a ciento cuarenta y un parceleros del asentamiento campesino AC quinientos ochenta y cuatro en la Espertilla. El director del IAD Leonardo Faña se comprometió a cambiar el sistema de riego a reparar los caminos interparcelarios entre otras facilidades que permitirán un mejor desenvolvimiento en las labores del campo. Destacó el interés del gobierno de Luis Abinaber de disponer de los cinco mil millones para ser facilitados a tasa cero para beneficiar a los campesinos y productores a nivel nacional. El director de comedores económicos del estado Edgar Félix Méndez reveló que accionará judicialmente contra suplidores que supuestamente han engañado el organismo. Más detalles con Jennifer Peña. Decenas de suplidores de los comedores económicos son investigados por intentar estafar esta entidad en perjuicio del estado. Así informó su director Edgar Félix Méndez en hoy mismo. Nosotros hemos devuelto, Dani, camiones de arroz porque hemos pagado arroz selecto A y nos han llevado a los arroz tipo B de comprando arroz de 125 libras y llevándonos arroz de 100 libras al saco. O sea, haciendo una compra, por ejemplo. ¿Le quieren meter gasto por liebre? Haciendo una compra, por ejemplo, y lo tenemos comprobado, de 10 mil sacos de arroz y a los almacenes solo entrar 3 mil sacos de arroz. Eso encontramos nosotros. El funcionario sostuvo que son muchos los camiones que han sido devueltos. El primer día que cambiamos al jefe de almacén de los comedores económicos, ese día devolvimos cinco camiones. Algunos por el tipo de arroz que le acabo de decir que nos llevaban. Otro porque comprábamos, por ejemplo, 300 cajas de salsa de tomate de seis latas y cuando va en el camión no hay 199 cajas. Otro porque fue con 5 mil libras de papa, supuestamente no lo habían 3 mil 500. Félix Méndez dijo que el caso está en manos de las autoridades para los fines correspondientes. Los estamos denunciando a la dirección de compras y contrataciones y los estamos denunciando a la a la Contraloría para inhabilitarlos como suplidores del Estado. Muy bien. Porque un suplidor que trata de engañar al Estado, que también que también acciona en complicidad con algunos funcionarios y actuaban en complicidad con muchos de los funcionarios anteriores, no puede suplir al Estado Dominicano. Félix Méndez reveló que en la gestión de Iris Guava, el doctor Antonio Cruz Giminián le autorizaron 600 raciones diarias, pero solamente recibía 50. Gracias Jennifer Peña, como siempre lúcida. Este lunes se observó poco movimiento de personas en la parada del kilómetro 9 de la autopista Duarte, buscando asientos para viajar a los pueblos del Cibao. choferes de esa ruta consideran que la ciudadanía tiene miedo a los contagios del COVID-19, por lo que este año muchos han decidido no trasladarse al interior del país. Eso está bien, que es en su casa. ¿Verdad, Edmundo? Así es. Está peligroso. Yulisa Reyes no cuenta más sobre esta prudencia de los dominicanos. A diferencia de años anteriores, la parada de autobuses del kilómetro 9 de la autopista Duarte se mostraba este lunes sin el acostumbrado tumulto de viajeros que para estos días previo a la Nochebuena visitan sus familiares en la región del Cibao. Tenemos que tener una medida para protección. Nosotros los choferes estamos tomando medidas de proteger el pasajero, pero también el pasajero debe protegernos a nosotros. Las aglomeraciones que en ocasiones circulan en redes sociales se contradicen con la opinión de Santos Martínez, quien es chofer de la citada terminal y asegura que la gente teme a contagiarse con el virus. El flujo está lento. La gente tiene miedo a montarse por el coronavirus. No quiere viajar porque los colmados cerrados a las 7 y a las 9 toque de queda, se queda en su casa y no sale. La falta de pasajeros no solo afecta a los choferes y cobradores. También los motoconchistas y comerciantes informales que operan en el lugar se ven perjudicados. No ganamos como ganamos siempre. Está flojo, imagínate, trabajando de esta mañana y para nada. No importa que haya poquita gente, si hay dinero, si el poco flujo de gente que haya tiene dinero, es suficiente. Pero a pesar del temor que según dicen, sienten algunos, se pudo observar que varios de los que viajaban en estos autobuses no cortaban mascarillas y los que las tenían lo hacían de forma incorrecta, arriesgándose así a contraer la enfermedad o a contagiar a otros compañeros de viaje. Gracias Yulisa, pero el problema es el siguiente, no hay gente viajando para el interior, pero la muerte está convertida en un pandemonio. Eso parece Haití prendido en candela. Edmundo, ¿quién me enfrenta a esa cuestión? Nadie. ¿Eh? Nadie. ¿Tú te crees que Luisa viene a ver y que a Rolino no van a enfrentar eso? Nadie puede con eso. Si te nombran a ti alcalde por decreto, con doscientos guayos, ¿tú lo resuelves? Ah, no, yo sí. ¿Tú lo resuelves? Yo sí. Tú lo resuelves. Bueno, yo soy político, no van a votar por mí. No quiere karateka. Además no van a votar por mí. Correcto. Tú no estás evitando un costo político. Nadie puede con eso. Ahí lo único que sale. ¿Se puede? ¿Cómo que no se puede? A ver, Martínez, no lo hizo Santiago, me dijiste tú. Ah, pero es que tú me llamas. Estaba más rabalizado Santiago, entero Santiago. Ah, bueno, bueno. Tú no me enseñaste a mí que la voluntad es lo que dice Alvin Einstein, que es lo más grande que hay. No, no, pero yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que se puede desrabalizar y se puede llevar el orden. Yo, en lo que creo que todo está perdido es con el tema del rompimiento o el desconocimiento del protocolo sanitario para evitar la pandemia. Ah, ok. En eso yo lo veo difícil. Porque el problema es que se pega muy fácil. Porque fíjate qué país es importante, desarrollado, con gente con alto nivel de conciencia. Hay un alto volumen de contagios. Entonces parece que es tan fácil el contagio que se hace muy difícil. No obstante, las autoridades tienen que seguir insistiendo y lo seguiremos haciendo nosotros, de que la gente cumpla con el protocolo sanitario, que oiga a las autoridades para evitar contagios, para evitar muertes. Pero la verdad es que es bastante difícil porque así lo dice la realidad, la experiencia de lo que ha pasado. Pero yo quiero felicitar a los dominicanos que de verdad se han quedado en su casa y han decidido no viajar por miedo, como lo dijo este reportaje, a la pandemia del COVID-19. Pese a las denuncias hechas por residentes en diversos sectores populosos del Distrito Nacional, algunos moradores de los barrios aseguran que el suministro de energía ha mejorado, mientras otros, como El Mundo, insisten en que continúan registrándose apagones por largas horas. Irene Javier hizo un recorrido por algunos sectores de la capital dominicana y nos presenta la siguiente historia. El panorama de los apagones ha cambiado en comparación a tiempos anteriores, aseguran residentes en Villa Consuelo, San Carlos y Villa María, quienes afirman que los apagones se han reducido, aunque la facturación de la energía sigue siendo alta. Sin embargo, otros dicen que las tandas de apagones se extienden hasta por más de cuatro horas. En ese sentido, aquellos que aseguran no recibir un suministro de energía eficiente, dice que se verán obligados a pasar unas navidades a oscuras. Advierten que de continuar los apagones, el próximo año se lanzarán a las calles para exigir mejoría en el servicio. Gracias, Irene. Eddie, está jodón Europa, el mundo, con la nueva cepa. ¿Eh? Sí. Toda Europa está cerrándole el paso a Inglaterra. Incluso le dimos una información de que el presidente Luis Minader había mandado a sustender los vuelos. Y de por sí, y de por sí, el Reino Unido tiene problemas porque como ellos aprobaron positivo por el Brexit, o sea, de la separación de Inglaterra, el Reino Unido, de la Unión Europea, entonces los miembros de la Unión Europea se lo han puesto difícil. Y entonces, si no llega a un acuerdo pronto y el tiempo se está acabando, entonces la separación sería sin ningún tipo de acuerdo comercial, lo que pondría la situación económica de Inglaterra bastante difícil. Así que, bueno, las cosas sí que están... Ahora, dime una cosa, Eddie, que ya tenemos poco tiempo. ¿Quién está más duro? ¿El verde o el morado? El verde ya es inevitable, incluso que arrolle a todo el mundo. Pero déjame decirte esto, el mundo, quiero decirte antes de cerrar. El mundo, tú sabes que en todos los países nacen genios, pero lo difícil que a mí me ha sorprendido es que en Galicia, todos los galicios son genios todos. ¿Tú sabes esa cuestión? No. Son genios, genios y sabios. Llega un tipo de estos a un hospital con el COVID, pero el médico de la emergencia no sabe que él tiene el COVID. Llevan a este gallego enfermo, entonces el médico le pregunta a él, el médico le pregunta a él, ¿qué lo trajo aquí? Y él dijo, una ambulancia. ¿Tú ves que son genios? Entonces, el mundo estaba duro. Este es el baile quien lo pare, el dedo que es para arriba que va. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!